Esta respuesta hacia dónde irán, la busqué con todo mi ser Es como un virus va rondando por los sueños Pero despertamos y todo esto sale lleno de miedos Me encontró un misterio, esto es, lo descubriré Vivo la vida que está al borde de la vivo Mi naturaleza prende un rebugnante dolor Forma de bestia y forma de presa Y baila un, dos, tres en la oscuridad Como rompe tu cuerpo de una buena vez Con las mismas manos que la sombra no puso Todo el rencor hará que mi poder fluya más Y de ti me empecé a reír Esta respuesta hacia dónde irán, la busqué con todo mi ser Mi corazón es el que la mantiene aquí Siempre firme hasta el final Mantención del amor, continúa su pretensión Esto no me va a importarte Vamos a vivir la vida en este mundo hoy Este gozo de matar que se perdió hoy ya Comienza a volver